Música Música Yolanda, por todo lado la vemos ustedes Ceiba, playa, café, te encargo por todos lados Llegando el pollo Ya llegó el pollo Bueno que tal amigos, por acá Betola Bueno aquí estamos en el que es el cuarto torneo de pesca del club isleño El torneo ya empezó, sin embargo Hay varias razas que se están inscribiendo Ya van más de 140 inscritos Y hubo como en el béisbol La quiniela de las primeras capturas Ya presentaron dos capturas Pero no entraron en la tabla Porque no son especies Sin embargo tuvieron este premio A las primeras capturas Valga la redundancia O sea amigos, esto se está poniendo muy bueno Mucha raza Así que nos vamos al rato Seguiremos informando ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Música Bueno amigos, pues estamos en el torneo Y de hace rato andaba pasando una lancha Y este, no dice el oro, a ver ahí atrás Pues tiró el paño Está la gente enardecida Lo quieren linchar, voy a voltear la cámara Ahí está, tiró el paño Desde hace rato lo querían tirar y no podían Bueno pues, oye que pasa Seguiremos informando Música 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 Música